Tus ojos con los tapés se apoderan de mí Y muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en esta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo En la construcción está tú, hombre Y qué es lo que tienes, yo no sé Que me maten, no sé por qué Muestra necesidad, trajito, secreto que no se ve Porque tú, con ese tatu Tapa comerte toda tita, tita, tita Tapa comerte toda tita, 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 tita Tapa comerte toda tita, 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 tita No hace falta nada, no hace falta nada, nada No, 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 si estás tú y estoy yo y está la tri No hace falta nada, nada si estás tú